¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera, qué más quisiera vestirme el corazón de primavera, vestirme el corazón de primavera? No me vuelvo a enamorar, ya no siento más candela, no me vuelvo a enamorar, ya no siento más candela que la tengo acá para dar. Si te ha tocado a ti, ya es mala suerte. Si te ha tocado a ti, ya es mala suerte. Si te ha tocado a ti, ya es mala suerte, ya es mala suerte. Que tú me quieras a mí sin yo quererte, que tú me quieras a mí sin yo quererte. No me vuelvo a enamorar, ya no siento más candela, no me vuelvo a enamorar, ya no siento más candela que la tengo acá para dar. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!